Estoy preocupada, ansiosa y contenta a la vez, porque la verdad es que acá en Tandil estamos viviendo, no sé, unos consensos y unos niveles de colectividad y colectivización que creo que no se han dado en torno a otros temas. Así que en ese sentido venimos notando justamente. Están siguiendo acá en el Centro Cultural Universitario y también en el campus, en el comedor, todo lo que está pasando en el Congreso. ¿Van a seguir hasta mañana que se vote, digamos, cerca de las 10 de la mañana? Sí, bueno, tuvimos que pedir algunas autorizaciones al Inca y al Centro Cultural Universitario como espacio y la verdad es que tuvimos un sí. Así que, bueno, el pedido es que seamos cuidadosas con el espacio, es un espacio público. Muchas de nosotras además trabajamos en este ambiente, en la universidad pública. Así que el compromiso fue que nos vamos a quedar y que, por supuesto, vamos a estar acompañándonos. Lo que se está dando es interesante porque en cada una de las intervenciones, la verdad que nos da para hablar, para charlar. Bueno, como se escucha, algunas intervenciones son abuchadas, otras son aplaudidas. La verdad que es como una gran cátedra en torno a la temática de los derechos de las mujeres. Y en el campus están en este momento, también desde las 12 del mediodía, en el espacio del comedor universitario organizamos. Por ahora los planteos de los legisladores vienen, más o menos los están analizando como los esperaban, ¿alguna cuestión que los haya sorprendido? No, por ahora también sabemos que hay algunos indecisos y esos todavía no han hablado. Los que vinieron hablando hasta ahora, creo que habría un 70% que votó o habló y arengó a favor o declaró su voto a favor de la legalización del aborto. Y creo que un 30% ya habló también en contra. Lo que no sabemos es qué va a pasar porque nos decían que seguramente hasta mañana a las 7 de la mañana o quizá también que se pueda pedir un cuarto intermedio. esperamos que no. La verdad es que desde las compañeras que están en la campaña y que pueden en Buenos Aires estar entablando directamente diálogos con los diputados y las diputadas, estamos teniendo diálogos, lo que no hay es datos claros. Suben y bajan votos, digamos. Hasta ayer se decía que hubo 5 indecisos que decidieron a favor. Uno que votaba a favor, que admitió haber tenido presiones y votar ahora en contra. Igual nos quedan datos sin resolver. Así que estamos muy expectantes. Y bueno, hasta ayer se decía que inclusive se podría ir, ganar o perder, en el sentido de nosotras como campaña, por un voto. Lo cual sería muy preocupante. Por otro lado, es evidente, nos están llegando fotos, mensajes de cada ciudad y creo que con pocas leyes se ha dado esta situación de que nos juntemos a ver un debate, de que nos organicemos, de que pidamos lugares. En ese sentido creo que sí es un avance y es una madurez para la sociedad toda convivir y sostener también los argumentos por tanto tiempo. Hace dos meses que venimos formándonos y que venimos también compartiendo con las más jóvenes, con mujeres de otros sectores, los argumentos que están basados en considerar el aborto legal, el aborto clandestino como una problemática absolutamente centrada en las cuestiones de salud y como una política pública ver la posibilidad de legalizar para evitar las muertes por abortos clandestinos que absolutamente son la causa de muerte materna con porcentaje más alto.